Dame claridad que voy a leer La carta que ayer me dio soledad Dame claridad que voy a leer La carta que ayer me dio soledad Y esa carta desgraciada, puño y letra de mi amada Y esa carta desgraciada, puño y letra de mi amada Ay, qué ingratitud, hay que padecer La carta que ayer me dejó sin luz Ay, qué ingratitud, hay que padecer La carta que ayer me dejó sin luz Y esa carta desgraciada, puño y letra de mi amada Y esa carta desgraciada, puño y letra de mi amada Dame claridad que voy a romper La carta que ayer me dio soledad Dame claridad que voy a romper La carta que ayer me dio soledad Y esa carta desgraciada, puño y letra de mi amada Y esa carta desgraciada, puño y letra de mi amada Parece mentira carajo, después que tanto le di Ni siquiera pudo venir en persona Y me ha mandado esta carta desgraciada, puño y letra de mi amada Yo que tanto te quería y ahora que mal me pagas, mi amor Y esa carta desgraciada, puño y letra de mi amada Y esa carta desgraciada, puño y letra de mię "? Gadoructuría… Esa carta, desgraciada por mi letra de mi amada Atrevida como te atreves a maltratarme así Esa carta, desgraciada por mi letra de mi amada Yo no quiero pensar que sin ti voy a morir de amor Esa carta, desgraciada por mi letra de mi amada Ya yo no sé qué hacer, ya yo no puedo contigo Esa carta, desgraciada por mi letra de mi amada Pero qué risa me da No sé qué hacer, ya yo no puedo contigo